9 y 14 minutos. Seguimos aquí en directo en Galaxia, el canal de los buscadores creadores galácticos. Y ahora vamos a abrir nuestro consultorio. Vamos a buscar, buscar no, vamos a encontrar las respuestas. Desde ahora y hasta que acabe el programa, abrimos ya la consulta. Recordad, poned vuestro nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar donde estáis ahora, y yo le pasaré vuestras preguntas a Graciela. Las preguntas, cuanto más concretas, mejor. Graciela, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Genial. ¿Y cómo estás vos, que estás ya el bebé? Sí, soy el bebé ya. Aquí habla el bebé. ¿Qué es el bebé? ¿Qué pasa después del bebé? No sé. No lo sé ya. ¿Qué vamos a hacer? No existiré. No te vamos a dar, transparente. Presentaré desde el limbo, presentaré desde el limbo, hasta la reencarnación. Bueno, pero estás cada vez mejor. Gracias, Graciela. Cada vez mejor, cada vez mejor. Gracias. Te felicito. Y muy lindo el programa, ¿eh? Muchas gracias, Graciela. Hombre, ya sabes que todo lo hacemos siempre con mucho cariño aquí, con mucho cariño. Sí, aparte tiene mucha capacidad. El programa, Graciela... Tiene mucha capacidad para manejar todo. Gracias, Graciela. El programa ha sido... ha estado bien, ha estado muy bien. Pero es que ahora viene el colofón, ¿eh? Ahora viene la guinda del pastel. ¿Qué eres tú, Graciela? Eh... Gracias. Muchas gracias. Atención. Porque Graciela va a compartir algo con vosotros. Un regalo para vosotros. Si ahora mismo escribís un WhatsApp a ese teléfono que ves en pantalla, al 911-2254-8294, con el prefijo 54 delante, si lo escribes desde fuera de Argentina, Graciela te va a enviar un vídeo con doce pensamientos para recordar. ¿Qué quiere decir doce pensamientos para recordar? Doce pensamientos que tienes que recordar para no perder tu centro, para no perder tu poder, para que en esas noches oscuras del alma no te dejes llevar, para que no te dejes llevar por la tristeza, por la depresión, por los malos pensamientos, pensamientos tóxicos, negativos. Doce pensamientos que van a romper con ese pensamiento cíclico, esa espiral negativa, tóxica, que te lleva al fondo y de ahí no sales. Pues no puede ser eso, Graciela. Claro, excelente lo que estás. Mejor no lo puedes haber dicho. Y aparte, es como que, ¿viste las cosas negativas? Bueno, se te van con estos pensamientos. Ponme un ejemplo. De estos doce pensamientos, un pensamiento. Dime uno de los dos. Sí, por ejemplo, un pensamiento que te diría ser feliz. Mirad qué cortito y qué importante. No enganchamos con cosas del pasado. El pasado pasó, ya está. Eso está bien. El pasado no existe. Agua pasada no mueve molino. Es así. Claro. Pero recordarlo, porque a lo mejor a veces uno está mal y empieza, uy, pero yo en el pasado tenía más plata, o estaba enamorado de tal y de ya y ahora estoy... No, no, no. Ya pasó. Empezar nueva vida. Para adelante. No mirar más para atrás. Siempre para adelante, nunca para atrás. Ni para... Mira, nunca para atrás ni para coger impulso. Ni para adelante. Ni para coger impulso. Claro, siempre el ahora. Siempre. Ahora y la vista enfrente, la vista enfrente. Sí, y adelante. Y adelante. Sí. Bueno, esos son algunos de los pensamientos que realmente te van... ¿Viste cuando estás depre a la noche y que decís, ay, lo veo todo negro? ¿Viste que de noche se ve todo más negro? Sí. Más oscuro y no se puede dormir. Bueno, agarras esto, lo lees y ya para arriba, como se diga, ¿no? Estos pensamientos, Graciela, me estás diciendo que estos pensamientos iluminan el alma. Claro, son positivos. Nos dan luz. Y aparte te sacan la angustia, porque... No va mal, Graciela, Graciela, no va mal que den luz en un momento en que la luz está carísima, ¿eh? Con lo que has subido la factura de la luz, ya bien que haya pensamientos que nos den luz por sí solos, ¿eh? Volvemos a las velas. Hacemos, mira, oye, aprovechamos, aprovechamos el momento para hacer rituales con velas, oye, sensacional. Pero las velas también están caras ahora, ¿eh? Sí, sí, es claro. Con la cuestión que es de parafina y que viene del petróleo y demás, bueno, también ya no son tan baratas como antes. Están accesibles, va. Pues, Graciela, oye, la vela la visualizamos, lo imaginamos, ya está. Ya está, listo. Y nos imaginamos la luz. Una linterna. Imaginamos todo. Eso mismo. Mira, la luz tiene que salir de nosotros mismos. Tenemos que iluminar la habitación donde estamos con nuestra propia energía, nuestra propia luz. Así es. Que podemos, podemos, podemos. Claro que podemos, pero por eso necesitamos fuerza y ese vídeo inspirador que Graciela te regala para ti. Escríbelo un mensaje ahora mismo al 911-2254-8294. Prefijo 54, si lo hacéis desde fuera de Argentina, decís, Graciela, por favor, necesito esos 12 pensamientos para recordar en mi vida. ¿Para qué? Para remontar el vuelo, para no dejarme hundir, para también abandonarlo un poco el pensamiento conspiranoico también, de pensar que el mundo es una amenaza y que todo siempre es una amenaza y que la cosa está mal y puede ir a peor. Esas cosas que tampoco no sirven absolutamente de nada. Sirven, bueno, pues para el morbo, ¿no? Tienen pensamientos morbosos que supongo que hay a quien le puede gustar. No sirve, como decís vos, para no poder dormir, ¿no? Claro, es que para qué. Porque la angustia es terrible. ¿De qué me sirve a mí, Graciela, pensar que va a haber un apagón? O los tres días de oscuridad. A mí eso de qué me sirve, ¿no? Que me digan, cuidado, cuidado que viene el apagón, oh, el dinero en el banco no está seguro, oh, cuidado que va a pasar esto y lo otro. Hostias, pero aún no hemos aprendido que tú te creas tu realidad. Que no has aprendido aún, que tú te creas tu realidad y que si te crees esas mandangas al final lo acabarás creando en tu vida. Hombre, que somos maduros ya, somos gente madura. En este programa, Graciela, somos gente madura, hombre. No podemos ir con estas historias para niños. Entonces son historias para no dormir, para niños, para chavalines. Nosotros no somos chavalines ya. Ya tenemos una experiencia de vida, Graciela. O miedo a enfermarse, o miedo a no tener plata. O miedo a qué va a pasar al otro día, si te echan del trabajo no te echan. Y bueno, todo eso uno lo atrae con el inconsciente, ¿no? Así es. También hay que bajar el nivel de agresividad, no ser tan agresivo. Sí. Porque la gente agresiva espanta a los otros. Yo siempre digo, si un perro te ladra, vos te alejás. Pero si un perro te pone las patitas para arriba y... Bueno, vos te acercás. Y la gente es así. A veces ladra, 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 ladra y uno se va apartando. Y a lo mejor uno quiere al otro. Pero se aparta porque es bravillo el otro. Así que yo no digo que no se sepan defender, pero... Hay que ser más sutil. Pues nada, eso se trata. Ser sutil, ser empático, entender a las personas, entender que el mundo no es una amenaza, que el mundo no es una amenaza. Hombre, el mundo es un lugar maravilloso para vivir, para realizarse, para conectar con tu abundancia. El universo conspira para tu bien, para que consigas todo lo que te propongas en la vida. Y es también de creer en mandangas. ¿De qué te sirve? Es que digo yo, Graciela. Mira, es que me voy a enfadar al final. Me voy a poner violento yo ahora. No, me es broma. No, no, no. A ver. Pedí lo que quieras y el universo te lo da. ¿De qué te sirve? Porque... Yo digo, Graciela... No, no, pero vos pedí... Sí. Es que yo digo, la persona que nos está viendo ahora digo, a ver, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve pensar que el mundo es una amenaza? ¿De qué te sirve pensar, oh, cuidado, porque la Agenda 2020, la Agenda 2030, oh, sí, es que nos están manipulando genéticamente, esto y lo otro, oh... Eso, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve pensar eso, hijo mío, hija mía? ¿De qué os sirve? No sirve de nada. Es una pérdida de tiempo absoluta de energía. Pensamientos para recordar, pensamientos para cambiar el chip de una puñetera vez. Ahora es posible que os guste vivir en esa oscuridad, porque os da morbo, os encanta, o incluso os produce cierta excitación vivir en esa oscuridad. Oye, pues perfecto, aquí cada cual que iba como quiera. Yo no, ¿eh? Yo quiero vivir en la luz, quiero estar en la iluminación, y a mí no me vengáis con chorradas. No me vengáis con chorradas. Y en la paz, en la paz. Graciela. En la paz espiritual. Sí, vamos, vamos. Vamos a las consultas, va, que si no me enrollo mucho no puede ser. Seguimos. Tenemos a Ronald, mira, Ronald Arrieta, de Perú. Me ha repetido la pregunta 50.000 veces en el chat, por lo tanto no te la voy a leer. No, no, es que no la voy a leer, Ronald. Ya sabes las normas cuáles son, no repetir preguntas. Así que hoy, Ronald, lo siento, pero no te voy a leer. Y me sabe mal porque sé que eres un seguidor habitual del programa, pero ya sabes que no se puede repetir tanto las preguntas. Vamos con Luz María Mora. Luz María Mora dice, hola Alex y Graciela, una consulta, ¿por qué mi familia se está destruyendo? Mis padres y mis hermanas, siento que no es normal. Yo nací el 4 de noviembre del 1970. Luz María siente que su familia se está destruyendo. Bueno, mira, lo que te sale es que, por ejemplo, la unión de tus padres, en ese momento hubo una tercera persona que no quería la unión de tus padres. Y bueno, el amor los salvó, pero ahora, ya que están un poquito más grandes, que no tienen tanta paciencia y todo, eso está saliendo a la luz. Y sería bueno recomponer la familia, porque se destruye por un hijo, por otro hijo, por el otro, por la situación económica, todo lo demás. Así que, bueno, esto necesitaría una consulta aparte, pero así en general lo que te digo es que puedas rescatar a tu familia. En el amor todo se puede. Claro que sí, siempre. El amor es la principal fuerza del universo. El miedo es fuerte, pero hay que reconocer que el miedo con emoción es fuerte, pero el amor siempre puede, el amor vence. Neandro Esteves, de Perú, nacido el 14 de junio de 1990, dice, ¿Algún mensaje de mis guías, por favor? Necesito claridad. Sí, es verdad, porque vos tenés muchos problemas que vienen del pasado, y tus guías te están diciendo que empieces a ver la luz, porque no la, no la, no, ves todo negro. O sea, es como que estás en ese país y decís, ay, quiero estar en otro, viviendo en otro país. Como si el otro país te subvencionara las cosas. La solución es interna. Y acá hay una madre que tenés muy fuerte, muy fuerte en el sentido positivo, ¿no? Que ha luchado por vos para darte esa energía que a vos te falta. Buscá, buscate a vos mismo, encontrate y sé feliz. Con las pequeñas cosas, a veces comiendo un chocolate date un placer. No solamente con, qué sé yo, con un millón de dólares. Pero empecé a darte placeres en la vida. Fíjate lo que dice. Con el baño, con el espuma. Es que hay que darse placeres. Y a veces pensamos, es que yo para darme un placer tengo que pagar mucho dinero, me cuesta dinero, ¿no? Al darse un placer simplemente es dedicarse. Pues te vas a la bañera, te pones agua calentita ahí con tu espuma, tranquilamente. Si quieres con tu patito de goma, no lo sé, o te metes con alguien que no sea tu patito de goma y te relajas. Y te relajas. Claro. Y eso ya es un placer y eso no vale dinero. Claro, y no es dinero. O te quieres dar el gusto, el placer del chocolate. Porque vos sabes que mucha gente es adicta al chocolate. Y eso es un regalo que te haces y no te sale tanta plata, te quiero decir. Un placer, un placer. Date placeres. Date placer. Aunque lo que a vos te vas a hacer un masajito, te vas a hacer sin gastar tanto dinero. A vos mismo masajeate. Claro. Los pisitos es bueno masajearlos, que es lo que nos sostiene todo el cuerpo. Mira que dice Gogi Miranda, dice, ¿cuánta razón tenéis? Yo decidí vivir y vivo en mi mundo bonito y llevo mi musical y cálida luz con quien me rodea. Aquí en Londres, en Inglaterra, así lo cocreé y así lo vivo. Pues claro que sí. Ah, Gogi, tú eres Esperanza. Espérate, Esperanza es alguien que a veces entra en directo, Graciela, y canta conmigo. Sí. Porque es cantante y a veces cantamos juntos, es una espectadora que a veces se mete aquí en directo y canta conmigo. Y dice que lo echa de menos, dice que echa de menos cantar conmigo. Pues, Esperanza, no te preocupes, un día de estos recuperaremos el karaoke en vivo y cantaremos todos. Qué divina lo que dice, qué divina. Sí, 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 aquí cantar más. Bueno, cantar es otro placer el que canta. O quien canta su mal espanta. Bueno, es un placer para uno. Yo no sé si para el que está al lado puede ser un placer también, pero para uno lo es. Pero estamos pensando en uno, porque si vos estás bien, todo lo demás está mejor. Sí, y si no pones unos tapones, te pones unos tapones y ya está, ¿es fácil? Sí. Claro. Yo creo que todo lo que sea arte, al que le gusta, por supuesto, son placeres de la vida. Así es. Y a veces lo podemos escuchar por el celular, lo podemos cantar bajo la ducha, pero son placeres. Claro, ahí quedas esos pequeños placeres. Esos pequeños gustos. Ahí está. Mónica Camacho, desde Córdoba, dice, nació el 18 de septiembre del 82. Te pregunta, Graciela, ¿qué dones tengo dormidos? ¿Por qué no puedo comunicarme con mis guías? Muchas gracias y miles de bendiciones. Bueno, necesitas más silencio. Estar en silencio, pero en silencio verdadero. En silencio verdadero no significa que no haya ruido, sino silencio con vos misma. Que tengas más paz interior cuando hacete una meditación, incluso con música sola, no tenés necesidad de... Y buena respiración, buena respiración. Y ahí aprende a escuchar, a escuchar y tus guías se van a manifestar. Porque están en tu mundo, no están fuera de tu mundo. Vos a veces sos tan ansiosa que querés escuchar que se te escapa. Así que atrápalos, que esas tienen necesidad de comunicarse con vos. Qué bueno. Seguimos. Jordi Mae, nacido el 13 de noviembre del 85 en Sabadell. Dice, Graciela, quiero saber qué me viene en un futuro inmediato. Muchas gracias, corazón. Ay, qué lindo. Bueno, gracias por el corazón. Bueno, te viene, vos estás luchando por una casa y vas a lograr esa casa. Lo que quieras de esa casa lo vas a lograr. En este momento estás yendo de un lado para el otro, pero vas a lograr tu meta. Y no la pierdas la meta. No es que un día te decís una cosa y otro día decís otra. No pierdas la meta. Es muy importante no probar la meta de lo que uno quiere. Porque viste que a veces uno dice, hoy quiero esto. Mañana te quedaste. Y después cuando viene a la meta, se olvidó de esa meta uno. Y acá él tiene bien marcado la casa. La casa, la familia, el amor. Todo eso abarca. Lo va a lograr. Con luchas, pero lo logra. Es porque es muy ansioso también. Estamos viviendo todos un nivel por el planeta. Un nivel de ansiedad, ¿no? Muy con esto de los eclipses y todo lo demás. Es como que se nos aceleran los tiempos, ¿no? Y miramos más para atrás. Y, bueno, hay que mirar para adelante. Nos vienen recuerdos del pasado. Así que... Y también ahí salta la ansiedad. Eso es lo que te quiero decir. Atención, Graciela. Atención que nos siguen también desde Jamaica. Jamaica. ¡Ay, mira qué bien! Y me hace ilusión porque creo que... Nunca nadie nos ha seguido desde Jamaica. Creo que es la primera vez que alguien nos escribe desde Jamaica. ¡Qué fuerte! ¡Mira qué lindo! ¡Qué fuerte! Ese mar. Ese mar. ¡Qué divino! Ese mar. Ese rigui. Ese aire. Sí. Ese aire. ¡Qué bien huele, Jamaica! Tropical. ¡Qué bien huele, Jamaica! Daynet Serantes. Nacida el 25 de agosto de 1985. Pregunta, ¿qué mensaje debo recibir de los guías? Te pregunta. Daynet. Mira, los guías te dicen que vas a hacer plata. Pero que vos a veces no sabés qué camino tomar. Que confíes en una mujer, pero una mujer, hablo de negocios, ¿no? Que te va a ayudar a encontrar la ruta del dinero. De lo que vos querés hacer. De la abundancia, ¿no? Porque abundancia abarca muchas cosas, no solamente dinero. Abundancia abarca la felicidad. Ser abundante en varias cosas de la vida. Y lo vas a lograr. Eso te dicen tus guías. ¡Qué bueno! Pues ese es el mensaje, los mensajes de Graciela para vosotros. Como os hace llegar todos los lunes aquí en directo, en Galaxia. Pero recordad que Graciela también nos puede ayudar en su consulta, a través de su consulta. Ella atiende en consulta todos los días de la semana. Trabaja con clientes, amigos, amigas de todo el mundo. Así que le podéis pedir vuestra ayuda si la necesitáis. Ella no solo es una excelente evidente medios, sino también una excelente ritualista. Sabe mucho de rituales. Como buena mujer medicina que es. Y es una mujer poderosa. Por lo tanto, te puede ayudar en cualquier problema que tengas. Su teléfono, el que ves en pantalla, el 911-2254-8294. 911-2254-8294. Con el prefijo 54 adelante, si la llamáis o la escribís en WhatsApp, desde fuera de Argentina. Graciela, muchas gracias por estar en Galaxia. Gracias, Graciela, por estar en Galaxia. Gracias, gracias a vos. Y a Francisco. Cuídate, un abrazo. Muchísimas gracias. Y gracias por todo. Y gracias por tener tan buen programa. Todos los días me sorprenden. Tú contribuyes a ello. Contribuyes a ello de manera decisiva. Graciela, gracias. Cuídate. Bueno, todo lo que sea de mi parte voy a estar ahí. Un beso grande que mucha fuerza y mucho éxito. Gracias, Graciela. Un besazo.